Ya, miren, estamos acá en el segundo piso, en el segundo piso, que es mi favorito, lo único que se encuentra es el dormitorio principal. Pásenlo acá. Le vamos a llamar a este dormitorio el dormitorio de las mojas. Miren, que guau, que guau, que guau, estoy dudándolo bien. En este dormitorio, que espectacular, bien amurado, ¿no? Que exquisito, que amplio y superluminoso. Claro, es muy luminoso porque tiene orientación norte, oriente y poniente. Tiene las tres orientaciones. Si se dan cuenta, que este es como un dormitorio soñado, pero cuando uno se va de vacaciones, que tienes tu espacio, pero lo más te toca de todo es tu casa. Guau, que rica la terraza, súper privada y grande. Imagínese viviendo acá todos los días, tomando desayunito rico en tu terraza, descansando, relajando con este panorama. Es imposible estresarse, ¿sí o no? Imposible. Da la sensación que está ahí como en el sur, en otro lugar, no en Santiago. No, 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 no sé, es espectacular. Tierra. Así que...